Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Pokémon Escarlata. Vamos a darle un videíto más así también rapidito. Tenemos que ir aquí a los tornos. ¿A dónde quiero ir? Al Biodomo. Vamos a ver qué nos enseñen. ¿Qué es el famoso Biodomo? Que tanto alardea a la chica. ¿Aurora? No, Aroa, perdón, Aroa. Nombre galleguinho. Vamos para allá, a ver que nos expliquen esto un poco. No puedo coger. Ah, sí, sí puedo coger aquí a mi Daidon. Ah, que he llegado. Al famoso Biodomo. Biodomo, domo, domo. Se sigue viendo igual de bien, igual de mal, tío. Es una mierda pinchada en un palo un poco los gráficos de este juego. Lo que se ve a largo tal, es que ni las cinemáticas. La Academia Arándano cuenta con un parque natural subacuático que es la envidia de todos. Bienvenido al Biodomo. Aunque estemos sumergidos los protectores de las paredes del techo, hacen que parezca que nos encontremos en la superficie. Cuenta con varios hábitats artificiales creados con la comodidad de los Pokémon en mente. No hemos reparado en gastos construyéndolo, pero... Pero idear lo ha ideado el Menda Lerenda. Está compuesto de cuatro biomas distintos. Primero, está el área árida, de clima subtropical, es decir, muy caluroso y seco. A su derecha tenemos el área costera del clima cálido y tropical. A la izquierda se encuentra el área escarpada, de geografía rocosa y abrupta. Y por último, al fondo del todo, tenemos el área polar, de clima gélido, con nieve por doquier. Tanto la temperatura como la humedad de cada área están monitorizadas de manera estricta. Y los Pokémon que habitan en cada una de ellas también son totalmente distintos, por supuesto. Para detallistas, nosotros. Que no se diga. Dime Milu, ¿qué área te llama más la atención? Pues... la escarpada, venga. ¿Te gustan las zonas escarpadas? Es un área muy interesante. En allá puedes encontrar el electroroca, un mineral con unas características de lo más curiosas. Cuando necesites curar a tu equipo, no dudes usar uno de nuestros terminales de curación. Las encontrarás en varios puntos del Biodomo. ¿Vale? Bueno, señor director, es el momento. ¿Por qué es posible para los Pokémon salvajeteras cristalizarse en nuestra academia? ¿Y por qué se forman cristales en el Biodomo? ¿Eh? Pero si lo sabes. De eso... Ah, vale. Ya lo pilló la indireta. La respuesta la tenéis ahí arriba. Eso que pende sobre nuestras cabezas es el núcleo del Biodomo. Dentro hay un líquido en el que hemos disuelto cierta sustancia traída directamente de Paldea. El núcleo irradia energía teracristal que activa el mecanismo que posibiliza la teracristalización en el Biodomo y sus alrededores. Eso es. Es increíble. ¿Qué? ¿No te parece? Pero señor director, ¿qué es exactamente esa sustancia que contiene el núcleo? No se ha revelado públicamente, ¿verdad? Buena pregunta. Ya verás. Pues verás. Uy, ¿qué era? Es Britita la que se suele encargar de este tema. Así que a mí no me termina de quedar muy claro. Ya sabía yo. Din don dan, din don dan. En breves momentos dará comienzo una clase práctica en el área costera. Que todos los alumnos interesados se dirijan de inmediato al área costera. Din don dan don. Anda, parece que va a empezar una clase que yo por tú no. ¿Por qué no vienes conmigo? Y así te haces una idea de cómo aprendemos en esta academia. Sí. Sí, jefa. Como se nota que eres muy buen estudiante. Voy a instalarte el mapa del Biodomo en tu Smart Rotom. Vale. La gracia del Biodomo es recorrerlo a tu ritmo. No creo que te haga ningún favor si te muestro el camino. Más bien al contrario. Vale, pues te voy a pedir que vayas por tu cuenta al lugar del área costera donde se celebre la clase. Si te parece. Bueno, has visto que os la podéis apañar sin mí. ¿Cómo? Tu habitación está lista. Miloop, pásate luego por la residencia. Y por último, abre la aplicación de Pokédex. Se ha añadido la Pokédex Aranda a tu Smart Rotom. Qué zapatos más feos, ¿no? Ánimo ya a capturarte los Pokémon que puedas en el Biodomo. Espero que disfrutes de tu estancia en la academia. Y una mísera despedida. No te preocupes que conmigo estás en buenas manos. Te veo en el área costera. Vale. Ok. 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 No se ve ni un Pokémon, tío. Es vergonzoso. Aquí tenemos ya una otra incursión. A ver. No voy a ponerme a capturar ahora mismo. ¿Podría? Sí. Bueno, a todo esto... No sé por qué me he salido del Miraydon. ¿Tengo que ir a dónde? A la hora costera, pero... No me ha marcado... Ah, vale. Aquí. Vamos a ir rápido. A una clase. Tauros normal. Motivación. Muchos Pokémon nuevos. Pertenecia de Happiny. Te dan. Se me ha lagueado por cambiar de zona. Bueno, me lo estás diciendo en serio, tío. Vamos a ir. Has llegado a destino. Vamos a ver la clase. Diez minutitos. Y nos vamos. Milu. Espero que no te hayas perdido de camino. Todo bien. Menos mal. A Lola a todos. Venga, empecemos. Parece que tenemos alguna que otra cara nueva. Cómo me alegro. Aquí en el área costera hemos recreado artificialmente el entorno de una isla tropical. Hay una gran variedad de Pokémon adaptados a entornos y clima cálido viviendo en esta zona. Por ejemplo, al recibir más luz de lo normal, es posible encontrar a una especie con un tamaño mayor al que tienen otras regiones. Como lo oís, el aspecto de ciertos Pokémon cambia según en qué región se encuentre. En lo que llamamos formas regionales. Vuestra tarea de hoy consistirá en capturar la forma de a Lola de algún Pokémon. Poneos a ello y venir a enseñármelo cuando lo hayáis conseguido. Suerte. Vale. En nuestras academias tenemos muchas clases prácticas como esta. A ver qué te parece. Ánimo. Capturar forma de a Lola. ¿Será rollo el Mook? ¿O simplemente un Pokémon de a Lola? Yo entiendo que se refiere rollo a un Pokémon de a Lola, ¿no? Esecutor de a Lola. ¿Molaría poder lanzar Pokémon como se hace en el Legends, tío? En este tipo de cosas. Una Veloz Ball. Y nos curamos en salud. ¿Dónde están las Veloz Ball? Executor. ¿Vas a evolucionar, Koffing? Vale. Efectivamente, se pone a evolucionar nuestro Koffing. Pam, 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 pam. Vale. Ya tenemos a Wizzin. Podemos cambiar de Pokémon para que otro nos quede registrado en la Pokédex. Vale. Vamos a ver qué tiene, pero... Doble golpe. Vale. Tenemos aquí también un Grimmer de a Lola. Vamos a cogerlo y evolucionarlo. Cambiamos a ese Wizzin. Y metemos a este. Y ya está. Vale. Perfecto. Vale. Vale. Registramos, registramos. Perfecto. Vale. Y nosotros, mientras tanto, hacemos caja. Y esto... Bueno, no deberían estar en esta caja, en verdad. Pero bueno. Estos son... Área de selección. Mira. Tampoco en esta caja. Vamos a dejarlo aquí. Y ya está. Venga. Hacemos esta tareita. Ya lucharemos contra todos estos. Vamos a hacer primero la historia. Y luego ya si eso empiezo... Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Lo único. Bolsa. Objetos. Quiero... Ponerle la otra de las máscaras a... A un herpón. ¿Cómo se pone? ¿Dónde están las máscaras? Tesoros. Materiales. MTs. Objetos varios. Tío, ¿por qué se me va? Tetera rota. Máscara. Piedra fuego. Tengo aquí para... Tal. A ver. Máscara. No me lo puedo creer. ¿Por qué te me vas? Si estoy con la cruceta. Vamos a... Poner... La de horno, ¿no? Que no tengo... Que sí. Esta. Vale. Y ya está. Guardamos. Vale, venga. A ver qué turrita nos dan. Sí. Bueno, vamos a enseñarle a Grimmar directamente. No cabe duda de que esa es una forma de Alola de Grimmar. Este Pokémon se introdujo en Alola con el fin de remediar la profil... Profi... Proliferación de residuos y su aspecto cambió de un día para otro. ¿Ya has conseguido uno? Ha sido pan comido. Estaba aquí al lado. Con que capturé el Pokémon se te da bien, ¿eh? ¿Cómo combatir con ellos? Venga, la Academia UV tenéis muy buen nivel, chica. Muy bien, ¿eh? Escuchadme todos. Ha dado la hora. Así que se acabó la clase por hoy. Si no vais a conseguir ningún Pokémon durante... Si no habéis conseguido ningún Pokémon durante la clase, tendréis que atrapar uno como deberes. Nos vemos. Deberes... Pero seráis... ¿Qué te ha parecido la clase, Milu? Ha sido demasiado fácil. No me digas que en Toca Media hacéis mucho más complicadas. Pues no lo sé, nunca he llegado a ir. Oye, acabo de recordar que tenía que pasarme por la sala del club. Vamos a dejar aquí el tour por la Academia, aunque hay una última cosa que debes de saber. Pero has oído hablar de las tareas extraescolares arándano o la Astea, como solemos llamarla. Son como misiones que te asigna la Academia a medida que vas explorando el Biodomo. Puede ser de todo tipo, como pedirte utilizar el combate libre o capturar un Pokémon concreto. Nunca sabes qué tipo de tareas se te asignará ni cuándo. Si las completas te entregan puntos arándano, también conocidos como PEA, se pueden utilizar como si fuese dinero incluso en el comedor, en la tienda, en la Academia o incluso en los clubes. Si decides unerte a uno. Ya verás lo útiles que te resultan. Te recomiendo que hagas todas las teas a la que puedas. Vale, esto es con lo que se consiguen las galletas, o algo así creo que le llaman, para los legendarios. Las tareas extraescolares son un sistema en la Academia arándano para fomentar la formación del alumnado, más allá de su currículo académico. Se te recompensará con PEA para completar las tareas que hayas recibido en tu Smart Rotom. Para comprobar las teas tienes disponibles, pulsa el botón derecha, ¿vale? Puedes tener un máximo de 3 teas individuales disponibles en todo momento. Cuando completes una, se sustituirá por otra nueva. Tras completar 10 de estas, se desbloqueará una tea especial. Si usas el círculo Unión, podrás jugar con tus amigos y podrás ayudarles a completar sus tea. Todos los que participan recibirán una recompensa en PEA. Por lo que no pierdes nada por echarles un cable a tus colegas. ¿Vale? Los puntos arándano pueden usarse como dinero en la Academia. Puedes gastarlo tanto en la tienda como en el comedor. O bien donarlos a otros clubes desde la sala del Club de la Liga. Para apoyar sus actividades. Eso es todo. Perdona que tenga que irme con tanta prisa. Sácale el partido que puedas a tu estancia en esta Academia. ¿Vale? Nos vemos. Vale, 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 vale. Rotom, tom, tom. Hola, Milu. Soy yo, Corín. ¿Es verdad que te han invitado a venir de intercambio a la Academia Arándano? Sí. Jeje, me lo ha chivado la profe. Qué guay. No me puedo creer que te haya... Haya... Verde aquí, no sé qué tal. Ya estamos tardando en vernos, eh. A ver, te habrán hablado del biodomo, ¿no? Pues justo en el centro hay un lugar llamado Plaza Cúbica. Nos vemos allí. Ni se te ocurra hacerme esperar o te vas a enterar de lo que es bueno. Vale. Claramente, no voy a ir a esto. Lo voy a ir dejando por aquí, pero no sin antes coger ahí, eh. Menta afable, así de buenas a primeras. Vamos a dejar a Quasly aquí combatiendo con algunos Pokémon. Hay muchos nuevos, eh. ¿Vale? Pues nada, chavales. Lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, se los espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.